Alivia el dolor de los gemelos. Qué prospecto tan único. Sí, así es. Nuretin inició con un negocio familiar, pero uno disfuncional. Dice 2,000 miligramos, pero veremos. ¿Estás seguro de que quieres probarla? ¿Por qué no? Mira los efectos secundarios, alucinaciones y demás. Me pregunto cómo saldrá. No creo que haya problema. ¿Y cómo lo haces? ¿Marcas los efectos secundarios cuando se manifiestan? Sí, voy llenando esto, pero no te preocupes. No pasará nada malo. Pero habla de ceguera temporal. Todo... Depende de tu suerte. Ya veremos qué sucede. No creo que me afecte. Era uno de mis trabajos en secundaria y me pagaban bien. Nunca me pasó nada. Incluso me dieron una placa conmemorativa. En serio. ¿Te gustaría verla? Por supuesto. La ciencia te lo agradece. Yo lo hago por el bien de la humanidad. Estaba por aquí en donde se metió esa placa. ¿Estos son tuyos? Sí, claro. Patino bien, ya sea sobre hielo o en asfalto. Yo quería aprender, pero nunca lo logré. ¿Por qué? No seas tonta. Yo te enseño. Es fácil. No, es que luego de quebrarme el brazo, cambié de opinión. Me rendí. ¿Te rendiste? Desde hoy me convertiré en tu entrenador. ¿Seguro? Sí, claro. Ven acá. Bien. ¿Cuál es tu talla? Treinta y ocho. Treinta y ocho. Bien, veamos. Mira. ¿Qué tal estos? Son preciosos. Apenas lleguen, empezaremos nuestras clases. Esta noche hablaré con Yaprak. Hablas de esa charla, ¿no? Correcto. ¿Y estás seguro? Es decir, ¿de qué eso pasará esta noche? De hecho, no. Creo que necesito tu ayuda. Oh, si necesitas mi ayuda, creo que no pinta muy bien. Ni te lo imaginas. Debo hacer un proyecto que a Yaprak le tomó una semana en un día. Así que vamos tras lo imposible una vez más. Ya veremos. ¿Hay que hacer una encuesta? Sí. Manos a la obra. Hola, buenos días. ¿Me podrían regalar dos minutos? Perdón, tenemos prisa. ¿Qué pasa? Hola, ¿me regaló un momento? Lo siento, no puedo. ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Luego vuelvo por las plumas. ¿Listo? Muchas gracias. Sí. Nos vemos. Adiós. Camina, ven. Es un gran día. Es lindo, ¿verdad? Volví. Hola. ¿Ya los llenaste todos? No. Aún me quedan algunos. ¿Tú mismo los llenaste? Vamos, primo. No me mientas. ¿Por qué dices eso? ¿Cuántas hiciste? ¿Cuántas? Tres, tres. ¿Tú? ¿Con esa incluida? Chala. Sí. Y Umit. Vaya. Pienso seguir, pero estoy esperando que lleguen otros clientes. Ninguno de ellos quiso. ¿Con que ninguno quiso? Sí, nadie. Ninguno. Disculpe, amigo. ¿Puedo hacerle una encuesta? Sí, está bien. Entonces, acepta. Claro. Él acaba de llegar. Acaba de llegar. Sí, bienvenido. La hora. Dámela. Claro, la hora. Yo me encargo de registrarla. Iré a Céline. ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos! Sí. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cuál es su edad? Veintitrés. Veintitrés. ¿No te moviste en todo el día? He estado revisando el tiempo. ¿Qué hay de ti, enamorado? ¿Ya no quedan formularios? Barish, ten. Aquí hay cinco. Gracias, viejo. De nada. Al menos rompiste el récord de Céline. ¿Qué tal? Está listo. Barish o Sansui sigue su camino con determinación, sin cansarse ni rendirse. Sí. Incluso contigo acuestas, Céline o Sansui. Es que te estoy entrenando. Por ejemplo, estás un poco atrasado. No te queda mucho tiempo para hacer el análisis y el informe. Sí. Tengo que ir a casa para redactarlos. Yo también voy. ¿Cómo dices? Tengo hambre. Iré a comer. Cree que me ayudarías. Rayos. Le pregunté su edad, pero dejó la casilla de género vacía. Tenías mucha hambre. Buen provecho. Una pregunta. ¿Yaprak sabe que estás haciendo todo esto por ella? No lo creo. Ella no sabe por qué decidí hacer esto y cree que no podré hacerlo. Pero verá cuando lo logre. O sea que no te rendirás. ¿Tú qué crees? Te haré otra pregunta. Digamos que terminas el proyecto. ¿Ya sabes qué hacer después? ¿A dónde llevarás a Yaprak? Por supuesto. Claro, si termino. Hagamos esto. Me llevaré la mitad de estos. Los voy a transcribir. Hay que ser más rápidos. ¿Qué te picó? No podemos interponernos en el camino de Eros Primo, así que le ayudaremos a disparar sus flechas. ¿Soltera o casada? Mejor le pongo otro. Mamá, quiero que estés preparada, ¿sí? No, claro que hice el proyecto, pero luego tropecé, se me derramó el café y entonces... ¿Hola? Señora Oya, le habla Barish. ¿Qué haces? No, yo vi el proyecto y quedó muy bien. De acuerdo. Sí, nos vemos. Cuídese. Te manda saludos. ¿Por qué rayos le mentiste, Pie Grande? Solo la ilusionas, pero tarde o temprano se va a enterar. ¿Mentí? Es la verdad. ¿Es mi proyecto? Claro. ¿Tú lo hiciste? Claro. ¿Todo? ¿Las encuestas? ¿Los gráficos? Todo. ¿Incluso el informe? Todo, Jabrak. Aquí tienes todo. Estoy sorprendida. Mil gracias, Barish. De nada. Pero cumple tu promesa. Yo cumplí mi parte. ¿Cuál promesa? ¿Puede ser otro día? Jabrak. Te dije que no te ocuparas esta noche. Estoy libre, pero en realidad no pensé que lo terminarías. Pero lo hice. Vamos, llegaremos tarde y tienes que cambiarte. ¿A dónde? Ya hice una reserva. ¿Reserva de qué? Iremos a un lugar muy bonito. De ir así podría ser incómodo. Vamos, ponte algo lindo. Y hasta más tarde. Cielos. 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 Tienes